Les presento a mi amiga Vanessa, una persona como usted y como yo, y les voy a presentar su historia. Los seres humanos somos complejos por naturaleza. Muchos señalan y juzgan aquello que no entienden del todo o simplemente desprecian a quienes piensan diferente de ellos. No obstante, todos somos iguales, todos tenemos metas y sueños que cumplir, y el caso de Vanessa Barrón no es diferente. Edek Tolentino nació un 16 de agosto de 1999, aunque desde muy joven descubrió que aquel cuerpo que biológicamente se le otorgó no coincidía con su manera de ser, con su manera de pensar y con su manera de ser ante la sociedad, por lo que desde hace seis meses empezó su transformación a fin de convertirse en quien hoy por hoy es, y con quien definitivamente se identifica, Vanessa. Esta chica transgénero refiere que ha sido un camino difícil, sobre todo en lo emocional y psicológicamente, más que nada por el proceder y el actuar de la sociedad. Vanne, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Vanessa? Pues Vanessa es una mujer muy extrovertida, este, carismática, amigable, cuando le hacen algo pues es como que muy a la defensiva, defiende mucho a la gente que alrededor de ella. Perfecto. Vanne, esa es anteriormente, ¿quién era? Este, Edek Vladimir. Edek Vladimir, biológicamente barón. Biológicamente. Nos cuentas un poquito del proceso que estás atravesando en estos momentos. Pues es un proceso muy largo, más psicológicamente, de uno mismo porque pues tienes que enfrentar muchas cosas alrededor, familia, amigos, sociedad. Más que nada la sociedad creo que es la que más te apega más que lo demás. La familia pues comprende, pues si me entiendes, apoya y hasta ahí, pero la sociedad es como que es la que te más te sigue muchas cosas. Una persona travesti es aquella que se viste como el sexo opuesto al que se le asignó al nacer y una vez que se quita la ropa, vuelve a ser quien era. Una persona transgénero sigue teniendo rasgos de su sexo biológicamente asignado, pero se identifica con el opuesto y ha iniciado en muchas ocasiones algún tratamiento con medicación. Por su parte, las personas transexuales han pasado por procesos quirúrgicos a fin de tener el género con el que se identifican y ya no existe la fisiología con la que nacieron. Como señala Vanessa, todos somos humanos y vivimos de la misma manera. Además nos comparte que uno de sus más grandes sueños es ser una de las más reconocidas mujeres transexuales a nivel nacional. Mandó un mensaje tanto a la sociedad en general como a la comunidad LGBT+, y fue contundente al expresar, hay que amar, el amor es la cosa más bonita de este mundo. Mi sueño es llegar a ser una de las mejores transexuales de México y dejar una huella en México. Hay que amar, el amor es lo más bonito de este mundo. Este, cualquier persona que sea, como este también, porque a veces este, como en general en la sociedad no amamos a una persona o queremos algo por lo que dirán. Hay que dejarnos de todo eso, porque la vida es muy bonita y se te va en un segundo. Soy Vanessa Barrón, tengo 22 años, soy orgullosamente salmantina, soy una mujer con metas y sueños. Los invito a que vivan feliz y respétense entre ustedes. Los dejo aquí en el Salmantino, muchas gracias. Para el Salmantino y agradeciendo atención y difusión, Jazz Arciga Martínez.